Bueno, anoche tuvimos varios temas por tratar. El primero fue la tarifa en realidad de los remiseros, una recomposición. Vinieron, estuvieron en presencia dos de los remiseros, charlamos bastante sobre este tema y, bueno, se acordó en un aumento aproximado de un 25% en esta etapa, ya que, bueno, durante el año, el último aumento que ellos tuvieron fue en diciembre del año pasado recién, y por toda esta cuestión de la pandemia, no, bueno, no pudimos sentarnos a charlar y no hubo aumento. Así que se charló de que existe un aumento del 25% ahora y, bueno, luego, iniciando el año que viene, otro pequeño aumento más para lo que es la parte de los remiseros. ¿Ya rige ese aumento? ¿Ya cuando el Ejecutivo lo determine ya va a estar vigente? Va a estar vigente, exactamente. En este caso de, bueno, de esta ordenanza pasó para la semana que viene, se votó, perdón, se votó con un par de detalles que faltaban y salió, bueno, cinco votos a favor y dos en contra porque había otro, digamos, otra postura desde la parte de los otros concejales, dos concejales de Graneros y Favos, donde a ellos les gustaba que no era mala tampoco la idea, estaba buena, pero ellos pensaban que estaba bueno hacer directamente el aumento total ya el año que viene. Así que, bueno, nosotros dejamos como lo habían planteado los remiseros, votamos, yo, por ejemplo, particularmente, voté a favor porque me pareció correcta la forma en la que ellos estaban presentando esta ordenanza. ¿Alguna otra ordena? Sí, después tuvimos, bueno, seguimos con el tratamiento del proyecto de las casas de alquileres temporario y la de, también de los PHs o de los bloques, las viviendas en bloque, que eso quedó para trabajo en comisión la semana que viene, así que el lunes terminamos, si Dios quiere, pero sí, porque ya son puntos específicos que quedaron de estas dos ordenanzas, así que seguro para la semana que viene ya salen. Y, bueno, por último, tuvimos el tema de los ruidos molestos, las ordenanzas de los ruidos molestos, que también pasó para la semana que viene, porque había varios puntos que faltaban, queríamos tener la presencia de las chicas de inspección para que nos comenten bien qué es lo que está sucediendo con esto, porque sabemos que hay muchísimas quejas respecto a ruidos molestos, así que, bueno, es una ordenanza bastante larga, pero que regula bien esta problemática que se presenta hoy en la villa, ¿no? Estos temas, entonces, quedaron pendientes de debate, estos dos que mencionas. Quedaron pendientes de debate que van a salir seguramente la semana que viene, tenemos una semana bastante cargada la que viene, porque tenemos, además, tala de los cerveceros y demás para trabajar en comisión, con la intención ya que entre la semana que viene y la otra salgan todas estas ordenanzas de trabajo en comisión y podamos finalizarlas, ¿no? Y, por último, tuvimos cartas de vecinos. ¿Siguen llegando muchas cartas, muchas inquietudes de vecinos al consejo? Más o menos. Ahora está un poco más tranquilo. Lo importante es que estamos al día, vamos leyendo las cartas al día dentro de todo, así que eso está bueno, pero viene bastante tranquilo.